USA, aguanto se que ni ven Y que no se salva, te daría, todo su favor, vaya, que daría Y que te pierda, cuya libertad, libertad, te daría Y que no se salva, te daría, todo su favor, vaya, que daría Y que te pierda, cuya libertad, libertad, te daría Y que, yo ni pa' que a quien salga Y que te pierda, cuya libertad, cuya libertad, te daría Y que te pierda, cuya libertad, cuya libertad, te daría Y que te pierda, cuya libertad, 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 cuya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!